Desde tiempos ancestrales las mujeres fuimos condenadas a que a tener que luchar contra la naturaleza y tratar de eliminar esos vellos que nos dejaron de herencia a nuestros ancestros. Cada vez salen más inventos que intentan terminar con esta tortura, pero el más mítico, fácil, barato y popular es la amiga de todas las mujeres, también conocida como La Rapidita. ¿O me va a decir que no la conocen? En los inicios de mi vida, claro, cuando mi mamá no me daba mesada para depilarme, si era con gilet, y me corté. Feo, feo, las piernas me quedaron marcas para siempre, por eso le tengo terror al tema del aspecto barba. ¡Qué feo! No, no te voy a contar esas cosas desubicados. ¿Por qué no? Si a veces salva de apuro, me imagino yo. No sé qué técnicas usarán las mujeres con las que tú te involucras, pero a mí no me metas en eso. Lo hago todo el tiempo, yo normalmente me despilo cada semana con presto barba, voy a sonar un poquito más de pasión, pero es verdad. Bueno, ¿sabes qué? De repente tenemos ocasiones especiales y como de emergencia que uno tiene que recurrir a la presto barba, pero no habitualmente, no me gusta para nada, yo soy más de la acera. Pero estará de acuerdo conmigo que miles de injurias se han sembrado alrededor de este tesoro femenino, que el vello sale más grueso, más negro, que seca la piel y que corta. Bueno, bueno, algo de cierto hay en este último punto, pero todo lo otro al parecer es una vil calumnia. No, no, es un mito, o sea, en general, hay varios mitos que hay que derribar, que cuesta mucho, porque cuando uno depila, por ejemplo, pelos con rasuradoras o con hojas de afeitar, se tiende a pensar que los pelos se encarnan con más facilidad o los pelos salen más gruesos que antes o aparecen más pelos que antes. Y eso no es real, porque la cantidad de pelos que tenemos nosotros, nacemos con esa misma cantidad de tal manera que no aparecen pelos nuevos en ningún momento de la vida, pero es una cosa. Y esa es una cosa, está absolutamente demostrado que los pelos que se, al cortarlos con la rasuradora, en principio se notan más gruesos, porque como se van cortados, no es un pelo pequeño que va creciendo y después se van rozando, entonces ahora se siente que es un pelo más grueso que antes, pero son exactamente iguales, ninguna diferencia. El bello sale más grueso y negro es un mito, pero si los expertos recomiendan que se utilice una rasuradora de mujer, de esas rosaditas, que nunca pero nunca se aplique al seco, que lo haga suavemente y que se aplique una loción humectante después. ¿Y cuál es su técnica favorita? La cera, duele un poco, pero es mejor. ¿Y qué pasa con la rapidita, la prestobarba, no? No. ¿Por qué? Porque después suele duro y incómodo, aparte. ¿Con cera? Sí, no es mejor. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la otra, con la prestobarba, esa como la rapidita que le dañan? Sí, así te crecen los vellos más gruesos y te pica todo el rato. No, no, no. Depilación láser. Definitiva, sí, de todas maneras. Oye, ¿y la rapidita? ¿La que llevan la rapidita? Sí, igual, pero sí, si una persona, si la mujer ya tiene mucho vello, es mejor que lo hagan definitivo y pagan una vez y después nunca más. Oye, pero se sigue usando así la rapidita, ¿no? Sí, de todas maneras. Además que es súper barato, con cambio la de láser hay que invertirlo acá. Claro que hay técnicas que dejan chica a la pobre rasuradora, que no compite en forma justa con las técnicas modernas que prometen eliminar el vello para siempre, como la depilación láser. La depilación láser es una técnica que se está realizando ya hasta el tiempo en Chile. La ventaja es que esta técnica ha ido evolucionando a técnicas muy rápidas, muy seguras, digamos. Y es la manera que el láser destruye el polígono piroso desde su raíz. Técnicas hay muchas, pero la que nunca falla y está al alcance del bolsillo de todas es la amiga que nunca falta en nuestro botiquín. Ahora, algo importante, los hombres, ¿qué tipo de depilación prefieren? ¿Usted cree que yo, que me echen de la casa? ¿Cómo voy a revelar parte de la vida privada de mi esposa? Lo que importa es que las mujeres sean felices y no lo analicemos los hombres, eso es machista. Aprendo. Es bueno depilarse con la rasuradora. Yo no sé por qué las mujeres de repente se espantan tanto cuando le preguntan cómo te depilás y cómo la da mi gallego. Así, no, 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 no. Yo cuento la mía, hoy en día. Oye, pero a mí me ha dado la atención, había una niña que se pensaba por acá. Salfate, pero aquí está. No, 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 no. Uno se depila donde en el fondo se exhibe. Claro, donde uno se ve. Claro, exacto, entonces uno generalmente anda como media pierna. Y es como rodilla. En el invierno no le hace la media pierna. Exacto. El muslo peluíto. Ya, pero mira, yo creo que si la mujer entendiera que no es un problema de egoísmo, sino que de utilizar de manera correcta la máquina de afeitar desechable. ¿Pero a ti te molesta que tu señora te saque la máquina de afeitar? No, no, no me molesta eso, me molesta que no la ocupe bien. ¿Por qué? No se con un jabón. Porque uno se echa ahí la pastita, la cremita, en fin, y después, después de agua caliente para que el poro se abra y después se pasa. El problema está en que generalmente las mujeres, por lo que me han contado, lo hacen de apuro. Entonces agarran la maquinita sangre pato. Y sin ningún cariño por la pierna. Con suerte, con suerte se echan un poco de jabón, con suerte. Agüeta con suerte. En general, pues hay algunas que no. Entonces, la probabilidad de cortarse son altas y después, cuando uno se va a afeitar, la máquina ya no está gastada pareja, como decía un amigo mío, sino que está... Exacto. Y ahí está inmolestando. Y enjabonada. Y ahí uno se cota. Entonces, ¿a ti no te molestaría si tu señora ocupara crema de afeitar en la pierna? Exactamente lo mismo. Daría lo mismo. Me da exactamente lo mismo. O sea, el problema no es la técnica, el problema es la crema. Correcto. Y yo me voy a dar cuenta inmediatamente, porque ¡tac! y se pega la chanca ahí. Claro, porque no está pareja. Ya, pero si está ahí en la ducha. Porque se ocupó de manera incorrecta. Si está ahí en la ducha... Yo me afeito en la ducha, ojo, ¿eh? No solo me afeito. ¿En serio? Sí. A ver, perdona, tú te metías en la ducha y ahí te empezaste... Sí, porque aprovecho el vapor y la agua. Pero esperame. Claro, se abren los poros. Correcto. Más allá de que no solo te afeitas, tú también eras de lo que te depilas. Te depilas las piernas cuando trotabas, te depilas las piernas. Cuando trotabas. No, 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 las piernas no. No, las piernas no. Mis partes... Ya, ya, ok. Me equivoco. Íntimas. Exacto. Toda la parte de la cazuela, digamos, la papa, el choclo, toda esa parte, ahí. Pero era por otra cosa. Ahora, tanto para hombres como para mujeres en algún momento se hablaba... Miren las cartas de pelo. Se decía que era súper peligrosa la prestobarba y cuando de repente uno iba a depilarse con cera, la misma depiladora te decía, ¿sabes qué? Entonces, la próxima vez que te salgan los pelos, pásate la prestobarba para que te salgan con más fuerza y sacarlo encarnado. Finalmente el especialista dice que sí, porque efectivamente es buena la prestobarba. Mejora el pelo. Una vez incluso leí también, y ahí le recomendaría no sacársela al marido porque si no te va a llegar un kilo. Hay mujeres que solo usan la prestobarba, pero a diario. Entonces nunca le crecen los pelos finalmente. Los pelos nunca crecen. ¿Y eso es malo? No, 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 queda fantástico. Y de hecho, después de que uno se depila con láser, solamente puedes usar la rasuradora porque si no, echa a perder el tratamiento. No, se devuelve hacia atrás. Pero tú misma decías, existen crema o espuma, depende, de afeitar para mujeres. Existe crema, espuma, afeitar para mujeres. Y existen también rasuradoras para mujeres. También máquinas, claro. Qué bonito, qué bonito, qué lindos. Supongo que mi marido no me la saca. Pero hay una cantidad de mitos importantes, porque cuando te depilan con cera nos falta el mito que dice que la cera te suelta la piel. ¿En serio? Que con el tirón, sí, en las piernas. Pero tiene cierta lógica, ¿no? Con el tirón te suelta la piel, que además quedan los poros muy abiertos y se puede meter cualquier infección. Que no sabes a quién depilar nada. Mira, Nat, dice Nat, cuando estaba en el colegio lo mejor era la depilada escolar. Depilar el espacio entre la falda y la calceta. Todo el rato, ¿de acuerdo? Oye, qué buena. Sí, 100% más. Claro, el trozo, el tramo. La rodilla. Oye, qué buena. La depilada escolar. Es verdad, sí. Yo también la hacía. Sí, pero en general... Porque además la calceta, la calceta me llegaba. Todo lo que es la pata y eso. O sea, ahí acá. Blanca más encima. Ahora te caí ahí, te caí, te quinsa ahí el pie, te llevan a un hospital a urgencia y ahí salías. Salías el eslabón perdido. Existe el rebaje, la media pierna y la pierna completa. Pregunta, en general las mujeres que la media pierna y la pierna completa, es decir, de tobillo a rodilla y de rodilla hasta acá, los pelos salen distintos. Hay más, menos, no es parejito. Los del muslo son delgados. Yo acá no me he depilado. Son como rubiecitos. Mira. Ni se ven. Los distintos tipos de eliminación. Cuidado, Julia, cuidado. ¿Cuál es? Cuidado, Felipe, te cuidao. Cuidado, cuidado con el cañón. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la peor? Los mitos y verdades. Todo eso al regreso a esta pequeña pausa comercial. Vamos y volvemos. Una pausa y ya volvemos.